Estos son los mandamientos para ser buenos cielos El primero, no te hace falta sofrero, va a querer a la señora Si tu padre es rociero, traelo hasta última hora Es importante el segundo, aquí no va a haber dinero Se puede ser vagabundo y ser el mejor rociero que haya nacido en el mundo Y por cumplir el tercero, te ayude si hace falta de no se duerme en el suelo Y su carreta es tu casa, ese, ese es un buen rociero El que empuja sin pecado y la ayuda al carretero Dice el cuarto, es montarse en un caballo y tener los pies en el suelo Y no burlarse del llanto de los buenos rocieros El quinto es el más sencillo, de una gota en la marima Bautizar a los ziquillos y radiante de alegría, ven ese reto del vino Y por cumplir el tercero, te ayude si hace falta de no se duerme en el suelo Y su carreta es tu casa, ese, ese es un buen rociero El verso corto y sencillo que se te queda ligero El sexto te lo presente, si esto no te gustara No critiques al que siente padre, a eso te queda en tu casa Y aquí lo que sobra gente El séptimo es el más claro, son muy pocos siete días Pa' medir a un rociero, la fe es una romería Que dura todo el año entero Y por cumplir el tercero, te ayude si hace falta de no se duerme en el suelo Y su carreta en tu casa, ese, ese es un buen rociero Perdóname tu rociero, si me dejo un mandamiento El octavo, no vale que hayas bebido Y por ella te embotrasara A la virgen del rocío, le gusta verte la cara El noveno es adorarla, el décimo venerarla Y desandando el sendero, hacer cuentas pa' tocarla Ahí, ahí se ven los rocieros Y por cumplir el tercero, te ayude si hace falta de no se duerme en el suelo Y su carreta en tu casa, ese, ese es un buen rociero A la virgen del rociero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.